salud mi gente de youtube gente buena de allá afuera gracias por el apoyo del canal hoy estaremos creando el otro vídeo de gran importancia la petición de ustedes hoy el vídeo se trata de cómo instalar un inversor un inversor solar o un inversor para utilizar como backup así que le voy a estar explicando brevemente las partes del inversor para que así ustedes tengan idea y a todos esos principiantes que es un día y si quieren hacer el proyecto como tal por sí mismo pues este vídeo para ustedes así que recuerden yo quiero a power suscríbase en el canal compartan que vamos al próximo vídeo pues mi gente aquí de frente tenemos lo que es un inversor pure sine wave power inverter marca light solar esto es hecho sigo aquí made in usa my tech power conversion system esto es un inversor se utiliza mucho como backup con paneles solares o sin paneles solares y les quiero brevemente explicar paso a paso este tipo de inversor como pueden ver aquí este inversor tiene tiene mucha ventilación porque estos inversores de transformación pues tienden con calentarse y pues esta ventilación atrás también lo tienen en los lados y en este lado también porque vamos a hablar del inversor este inversor lo podemos utilizar de diferentes formas vamos a hablar que quiere instalar en un sistema de backup pero que no quiere instalar con paneles solares verdad así que lo va a utilizar de backup recuerden que el inversor de backup pues lleva su banco de batería aquí en el costado del inversor pueden ver lo que es el poro positivo y el poro negativo y aquí te está indicando de que es un sistema a 24 voltios o sea que el banco que vamos a utilizar para este inversor para este inversor debe ser de 24 voltios los features de este inversor es pure sine wave como todos sabemos onda pura lo más se utiliza en el mercado debido a que pueden pueden encender equipos electrónicos sin problemas por lo menos este inversor los features que tiene integrados tenemos aquí que es un automatic inverter charger significa que automáticamente el inversor va a estar cargando las baterías por ejemplo está la teleinversor y quiere que esas baterías se carguen con lo que es la la energía eléctrica pues el automáticamente va a detectar que hay energía eléctrica y adicional automáticamente va a detectar cuando el banco esté bajo en voltaje al leer que el banco estaba bajo en voltaje pues el automáticamente va a cargar ese banco va a hacer una transferencia interna y va a estar enviando corriente a su banco para que así esté fully charged o sea que esté llegue a su carga máxima este tipo de inversor trae aquí un warning de battery 24 volt DC only y si lo instala la polaridad inversa o sea puede dañar el equipo en este caso que si viene al terminar aquí entraba el negativo aquí y el positivo allá o inverso puede dañar el sistema otra otra features que tiene este inversor es que tiene un display para que así sepa el voltaje de la batería o sea del banco pues hablando del 3 stage battery charge el inversor el inversor como tal tiene tres formas de cargar el banco por eso que es nombrado 3 stage battery charge el primero sería el bulk charge bulk charge es el primer estado el del inversor va a detectar el banco que está bajo bajo sus necesidades o el voltaje pues el bulk charge lo que va a hacer es le va a enviar más corriente para que ese banco vaya recuperando su capacidad entonces el segundo estado es absorption absorption es cuando la batería ya ha alcanzado el 80% de su capacidad el inversor se va a un absorption charging mode entonces tercero y final está el flow charge el flow charge es cuando la batería ya ha alcanzado el 95% de su carga pues el flow charge le va a seguir enviando corriente una corriente mínima para que así pueda alcanzar el 100% del banco también el inversor trae un high speed ac transfer internamente pues hace la transferencia bien rápido supongamos se fue la luz pues el va a detectar que no hay servicio de luz pues ahí detecta y hace la transferencia rápidamente también tiene una protección de temperatura también tiene un protector de voltaje si el voltaje AC o DC es alto o bajo también se protege el inversor como tal y si seguimos aquí con los leds que tiene aquí al lado puedes ver que él te va a indicar cuando tenga el AC input cuando cuando él esté leyendo que hay una entrada de corriente pues va a encender esa bombilla ahí cuando está en el modo de inversor también va a encender esta otra bombilla y aquí está explicando de que si la bombilla es sólida está normalmente operando el inversor como tal entonces si la bombilla está relampagueando pues significa que está en el modo solar que está recibiendo corriente de los paneles solares entonces aquí tenemos el charger mode también sale la bombilla sale fast charge que está cargando rápido y si está relampagueando pues significa que está en flow charge y como le explicamos a ustedes que es flow charge pues cuando ya tiene el 95% del banco batería ya recuperado pues esa bombilla va a seguir relampagueando y va a indicar de que está en el estado de flow charge que le está enviando una corriente mínima para así llegar al 100% del banco y aquí tiene los cutoffs de batería baja y sabemos que si la batería está baja pues el inversor no va a prender te van a prender esta otra bombilla aquí de inverter off esos son algunos de los features de este inversor si nos vamos aquí al lado pues este en particular tiene un receptáculo a 120 que es muy bueno para para instalarlo directo a un voltaje de 120 accesorios o equipos que tenga 120 y aquí tenemos el on and off button aquí va a encender el inverter, charger o lo vas a apagar y dejarle el charger solamente el inversor operando solamente en este caso pues aquí el label que le indica aquí al lado esta unidad es de es un SW de 2500 a 24 voltios como pueden ver que está marcado aquí y aquí tenemos las protecciones la línea de input el neutral y la línea de output por ejemplo si va a instalar el sistema para que sea alimentado o las baterías sean cargadas con la fase de la de la residencia o sea el 120 de la residencia pues eso va a estar instalado al input que son estos dos terminales aquí de igual manera va a instalar el neutral tiene que tener cuidado que no vayan a instalar al inverso porque pueden dañar la unidad entonces aquí en letras rojas tenemos lo que es el L1 output esta es la línea que junto con neutral puede ir a un subpanel o para los circuitos de emergencia o lo puede combinar en el transfer switch para alimentar la residencia como tal pues ahí tienen lo que es el lo básico de un inversor solar como pueden ver estos inversores traen sus propias bases para colocar los tornillos para que así lo puedan instalar a las paredes ya se había no sé si había pasado por el voltaje de batería aquí va el positivo aquí va el negativo así que para esas personas que no tienen conocimiento pues ya tienen un breve conocimiento de lo que es un inversor solar y sus parámetros y la forma que se debería instalar esta unidad así que espero que les guste este tipo de videos comenten abajo como siempre si tienen otras preguntas no me pueden preguntar en los comments suscríbanse al canal muy importante denle a la campanita para que así cuando yo eh suba más videos por youtube pues ustedes sean los primeros en recibirlos pues es todo por hoy Joe Joe Quiero Hab Power nos vemos